Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo está? Un saludo especial para todos mis seguidores en diferentes partes del mundo. Hoy día vamos a construir un horno casero para hornear nuestro pollo al horno. Ya aquí vamos a construir, acá ya tenemos nuestro ladrillo. Acá le hemos puesto antes adobe. Acá también, pero acá, este ladrillo es de techo. Ya ahí le hemos puesto los fierros. Acá encima le vamos a poner, que el ladrillo lo hemos cortado a dos. Ya, este lo vamos a poner para que esté bien planito. Así. Ahí está, ¿ve? Sí. Este la también. Ahí está. Ya, es más fácil. Ahí está. Ya, aquí le vamos a poner al costado del ladrillo. Acá también. Y acá también. Ahí está, ¿ve? Y a este lado también, igualito, nomás vamos a meter. Ahí está, vamos a empujar. Así. Ahí está. Ahí. Estamos haciendo el hornito. Y ahí vamos a poner el pollo al horno. Ya, mire. Es más fácil y más rápido vamos a hacer. ¿Ya? Ya, listo. Acá tenemos nuestro barro. El le colocamos así. Para que caliente rápido. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Tenemos que juntar un poco. Ahí, sí. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a hacer. Y más rápido. Ya, acá le hemos pasado así con barro. Mira. Le hemos tapado por acá para que no se escape el aire. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Ya. Ya, acá encima ahora le vamos a tapar. Ya, acá tenemos otro ladrillo partido, pero este techo. Ya, acá lo vamos a colocar así. Ahí está. Este lado también igualito. Acá también igualito, así. Ya. Ahí está. Ya. Ya, para que no se caiga, hemos puesto unos fierritos para dentro. Ya, acá lo vamos a ir a sobrar para su chimenea. Si no, se puede ahogar el fuego. Ya. Ya, por acá acostados vamos a pasar con barro. ¿Tenemos barro? Sí. Bien. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí le hemos puesto chimenea, mira. Para que salga el humo. Para eso le hemos puesto. Bien. Vamos a acabar. Falta poco nomás. Bien. Sí. Sí. Y por acá también. Bien. Por favor. Hay que segurar bien para que no se escapen. De aire. Sí. Sí. Ahí está. Eso. Ya, ya listo. Ya, ya listo. Salta casita. Listo. Ahí vamos a prender el fuego. Ya, ya estamos terminando ya. Sí. Vamos a reocarlo en mano nomás. Sí. Está. Y terminamos y prendimos el fuego. Bien. Sí, nomás. Vamos a prender el fuego. Listo. Ya. Voy a prender el fuego. Ya. Ya nos termina nuestro hornito. Y ahora lo vamos a prender el fuego acá. Bien. Aquí vamos a prender. Bien. Aquí vamos a prender. Ahí vamos a cocinar. Acá. Eso. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar ahí. Mira. El toque va a calentar el horno. Mira. ¿Ves? No va a demorar. Rápido va a calentar. ¿Ves? Ahí está. Está el fuego. Mira cómo arde. Hasta que calienta ahí. Va a calentar rápido. Sí. Va a calentar rápido. Ya. Ya. Bueno, amigos. Acá le hemos puesto ají molido amarillo. Acá tenemos ajo molido. Acá tenemos comino. Acá tenemos pimienta. No mucho. Acá tenemos sal. Esta es sal. Ahí está. Ahí está. Nuestro horno está calentando. Mira. Mientras nosotros sazonamos. Y vamos a poner un poco de vinagre. Un poco nomás. Y un poquito de sillao. Y luego mezclamos. Esta chuma. Un poco más sal. Ya. Ahora. Nuestro pollo ya está bien lavado. Aquí le ponemos. Sazonar. El pollo. Ahí está. Ahí está. Se va a sazonar. Ahí está. Otro también igual. Acá ya está sazonado. Ahora acá hemos bajado por hojitas de oa o moña. La vamos a poner. Ese le pone saborcito bien rico. Así. Ve. Ya se metió como. Las hojitas así. El horno ya está ya. Un poquito más vamos a cocinar ya. Ya vamos a poner ya. Un pollito. Ve. Es fácil. Es hacer. Horno. Hornito al casero. Es fácil. No necesita tiempo. Casi mucho. Demorarás como dos horitas. Ve. Ahí está. Ya. Ya. Aquí ya la vamos a poner. Ahí está. Aquí. Y acá tenemos papá pelada. Ese un poquito vamos a poner. También. Enteros. Así lo vamos a poner. A coser. Ve. 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 Ahí está. Ahí está. Y acá tenemos papá pelada. Mira que no lo va a decir. Ahí va. Ahí va. Vamos a poner. Los costaditos. Vamos a poner. Sí. Ahí va a coser. Sí. En espacio un poco. Ahí. Sí. Te vamos a poner. Ahí va a salir papá también rica. Y el horno ya está bien caliente ya. Ahora la cinesia hemos puesto acá al costado. Así para que no tenga el calor. Este me falta quemar todavía. Ese ya lo voy a sacar. No me voy a. Aquí también voy a sacar. Ya. Bien. Está bien. Bien. Ya está. Mira. Mira. Acá al costado lo vamos a poner así. Este. Para que mantenga el calor. El hornito. Ya. Lo vamos a poner ahí. Acá tenemos. Sí. Sí. Vamos a poner ahí. Sí. Sí. Vamos a poner ahí. Vea. Un poco más. Es pesante, pesante, pesante. Ay. Ve. Ya. Ahí está. Me empujaron. Te calles. Está bien. Está bien. Te calles. Ya. Ahora la vamos a tapar ahí. Ya hemos tapado ya para que no salga el aire. Acá al costado también estamos tapando bien tapado y ahí va a coser. Vamos a esperar por lo menos media hora. De ahí vamos a sacar como será. Este cuadrado es loseta para tapar su puerta. Vamos a utilizar loseta nomás. Ya a su costado con trapos. Para que no escape el aire. Ya. Ahí va a coser. Ya. 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 Ya hemos esperado como 50 minutos. Ahora vamos a ver esta para ver cómo está. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Ya ya hemos sacado el pollito. Ahora vamos a servir. A ver. Ahí está. Esta vez. Y un poco de ensalada. Acá le hemos puesto un poco de chuño. Y acá el papa que le hemos metido al horno. Y un poquito de ensalada. La ensalada está preparada con salsito y con limoncito. Ya hemos terminado de servir. Ahora vamos a invitar a una visita. A ver. Pruebe señora. ¿Cómo está? Ay gracias. Ay. Debe a probar. Riquísimo. ¿Qué es eso? 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 Ya bueno amigos. Eso ha sido todo por hoy. Hasta otro video. Chao, chao amigos. Cuídense mucho. Chao.